Mi cuna Mi techo de fibra del palma Cobija un sol deslumbrante Y arrulló las olas del mar Para cantar al estado donde nacido No necesito nada de inspiración Prisionero en el ritmo y en sus encantos He cantado a guerrero de corazón Con todo el sentimiento que llevo dentro Expresar lo he querido con mucho amor Desde la costa grande lo he divulgado Hermoso estado grande de la nación Riquezas sus palmeras son Belleza, cielo, mar y el sol Encanto, dulzura y amor En sueño, luna resplandó Caricias, la brisa y el sol Lujuria, su vegetación Guerrero Guerrero En sueño, dulzura y amor En sueño, dulzura y amor Luna, luna resplandor Caricias, la brisa y el sol Caricias, la brisa y el sol Suscríbete al canal Treslales Gracias.